Javier Ramírez, o mejor conocido como Chocolo, participó en el especial de Navidad de CNC Teluro Producciones y nos contó los detalles del nuevo sencillo musical que lanzará el próximo año. Llegaron los descuentos de fin de año a la distribuidora de Tuloazo. Ven y aprovecha las ofertas que tendremos en los artículos de las marcas Home Elements, Universal y Corona. Acércate este 20 de diciembre a nuestro punto de venta y aprovecha nuestras increíbles promociones para renovar tu hogar. No dejes pasar esta oportunidad y recuerda, tendremos como invitado especial al chef Arturo Londoño, quien traerá nuevas recetas para deleitarnos. Los esperamos. El chef Arturo Londoño estará a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero nos encontraremos en ofertas y promociones durante todo el día. Sí, invitamos al público en general a que venga y renueve su hogar, renueve su cocina con estas importantes marcas Corona, Home Elements y Universal. Que venga y conozca los diferentes productos que ofrece la distribuidora de Tuloazo, el aliado de tu cocina. Y no me queda más que esperarlos este 20 de diciembre a que nos acompañen en esta jornada de promociones. Vamos a tener en oferta toda la línea de electromenores, aluminios y cristalería de las marcas mencionadas Corona, Universal y Home Elements. Eso incluye ollas arroceras, sanducheras y demás artículos para el hogar.